bienvenidos amigos del canal parece que verdelis y aritz no están pasando por los mejores momentos están a punto de separarse como ya sabéis verdelis suele contarlo todo por sus redes sociales instagram youtube y demás y por lo visto en el desencadenante de todo esto no son ni los niños ni las numerosas familias que tienen ni nada de eso por el estilo ni en terceras personas sino la casa que se compraron gracias por bueno al dinero que está ganando tanto por gran hermano vi cuando entró que ganó su dinerito como por sus redes sociales cada vez son más amplias y tienen más seguidores os explico el tema está en que esa casa que se compraron hace dos años estamos hablando ya de hace dos años que se la compraron una casa grande para la familia porque ya son muchos le está trayendo demasiados quebraderos de cabeza a la familia la pareja en concreto y es que por lo visto las obras se están retrasando más de la cuenta y esto esto está siendo el motivo real de que ellos vayan a perder esa relación ella por lo visto llora entre lágrimas en sus redes sociales explicando de que ella está intentando salvar el matrimonio pero que por lo visto parece que va a ser bastante difícil ya llevaba bastantes días sonando y bueno no había que entrar un poco en el tema digo porque verdelis bueno hay gente que le cae muy bien gente que le cae muy mal ya sabéis que hay gente que le gusta que ponga a sus hijos porque es una forma de aprender y otro tipo de persona que no que esa posición de los hijos pues no la ve correcta entonces yo en este tema me mantengo neutral simplemente estoy dando la información de que el matrimonio es punto de separarse no sé si es que es lo que pensáis si os da pena si os da igual me gustaría que lo dejarais en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo que estaremos pendientes de él y de todo lo que pasa con su matrimonio y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde enrique garcía youtube